3, 2, 3, 2, 3 y 2, 4, 3, 3, 4 , 4, 5, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 23... ¡Woo! ¡Woo! Parece que en la fe me corré mi peor. Las palabras que dije se volvieron canción, los que tuyos son y el recuerdo de Dios. ¡Woo! 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 Zorb! ¡Woo! zorb! Zorb! Oike, You will head some of these and what the kneeling we just took to Ruby to the Hoje. The LOVE momentum may give YOU love me really happy always such a step and that merryłem you love you Oh! ¡Gracias!